En rueda de prensa, integrantes del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, teniendo como testigos al vocal ejecutivo del INE en nuestra entidad, Juan Álvaro Martínez, y a la consejera presidenta del YEC, Gabriela de León, dieron a conocer sobre el debate ciudadano con candidatos a presidente municipal de Saltillo, evento a efectuarse el día 7 de mayo en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey, Campos Saltillo. Los debates son el espacio ideal para contrastar propuestas de las diferentes opciones políticas, de manera que los ciudadanos cuenten con mayor número de herramientas para ejercer su voto de manera libre, informada y razonada. Sin embargo, en nuestra joven democracia mexicana, no estamos acostumbrados a usar estos espacios y formatos que llegaron para quedarse, como se estila en otras democracias maduras. Hemos estado trabajando desde hace tiempo en la organización civil del primer de los 21 debates que se llevarán a cabo a nivel nacional. Cientos de organizaciones de la sociedad civil, universidades y ciudadanos logramos coordinarnos a escala nacional para llevar a cabo en 20 ciudades estratégicas donde se concentra mayor número de votantes. Sobre el mismo tema habló Jorge Tafich Martínez, también integrante de este Consejo Cívico de las Instituciones. Que los temas que más nos interesan sean discutidos en el espacio público, en este proceso electoral de alcaldes. A través de este esfuerzo conjunto, por primera vez en la historia del país, se realizarán los debates con el mismo propósito, identidad, formato y dinámica de la manera siguiente. Habrá nueve debates para candidatos a presidencia municipal, nueve debates para candidatos al gobierno estatal, un debate para candidatos plurinominales a diputados, un debate para candidatos plurinominales al Senado y un debate para candidatos a presidente de la República. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.